Saludos Youtubers, el 2019 comenzó con muchas cosas nuevas, acaba de salir el Filmora 9 y ahora también está saliendo el Filmora Pro, la versión profesional de nuestro Filmora, con controles mucho más precisos, con un flujo de trabajo completamente nuevo. El Filmora Pro tiene muchísimas más funcionalidades que el Filmora y por supuesto, mientras más funciones tenga, más complejo de usar, termina naciendo el programa. Filmora Pro, herramientas de colorización profesionales, viene con efectos especiales, efectos de audio que te sorprenderán, pero ya tendremos otro video para revisar sus propiedades, en este, lo que haremos será ir a su página oficial y vamos a instalar el demo gratuito para irlo probando. Recuerda que el demo gratuito sale con la marca de agua, este Wondershare Filmora, para el momento de grabar el tutorial, todavía no sale en la página en español, pero no importa, lo descargaremos y lo probaremos de la página en inglés. Filmora Pro, vamos a instalarlo, sigamos adelante. Recuerda que en la descripción del video, hay un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de Filmora, si quieres verlos, haz clic allí y YouTube te abrirá una nueva ventana, allí aparecerán todos los videos que hayamos realizado de Filmora y también irán apareciendo los siguientes que editemos, justo en el orden en el que los necesitas. Muy bien, instalemos el Filmora Pro, ya tenemos el Filmora 8, el Filmora 9 y ahora vamos a tener los tres juntos en un mismo PC, en un mismo equipo. Vayamos a nuestro explorador favorito como por ejemplo Bing y transcribamos Filmora así y hacemos clic en buscar. Debes irte a la página en inglés, para el momento en el que estoy grabando el tutorial, todavía el Filmora Pro no sale en la página de Filmora en español, así que tienes que abrirla en inglés. Filmora.wondershare.com De todos modos te daré este enlace en la descripción del video, pero entras allí, si por alguna razón te sale la que está en español, entonces te aparecería aquí un enlace S, quita el S de allí y vuelve a hacer Enter para que te salga la página en inglés. Cuando te salga en inglés, entonces te vas hacia productos y allí te aparece el Filmora Pro, hagamos clic en Filmora Pro. Insisto, en este momento estuve buscando esta página en español y no salía. Aumenta el poder a tu historia, edición de video profesional hecha sencilla y por supuesto tenemos aquí el botón que queremos, que es el de descarga gratuita, puedes comprarlo o descargarlo gratuitamente. Veremos más opciones, pero antes echemosle un vistazo a esta página. Bajemos un poco, conoce Filmora Pro, crea cualquier cosa que puedas imaginar, dice aquí. Como puedes ir viendo, la interfaz es significativamente diferente del tradicional Filmora 9. Pues de estos modos ya vamos a instalar y vamos a verlo en acción. Cantidad ilimitada de pistas, puedes utilizar marcadores, agregar solo audio, solo video. Y fíjate esto, importantísimo, sincronización automática de audio. Si tú grabas una escena con diferentes cámaras, puedes hacer que esas escenas se sincronicen automáticamente, mediante el audio, que debería ser igual en todas las grabaciones de las cámaras. Audio Compresor, el compresor de audio. Esto también es completamente nuevo, es lo que te permite que a una grabación, los sonidos que fueron demasiado altos, les bajes el volumen, y a los que fueron demasiado bajos, les aumentes el volumen. Eso hace el audio compresor. Ecualiza los altos y los bajos de tu audio, para que el sonido se escuche normal. Y bueno, hay un montón de funcionalidades. Flares, incrementar los colores, determinar los colores. Bueno, ya lo veremos en acción. Vamos a hacer una serie de tutoriales para probar este programa. Volvamos al principio de la página. Ah bueno, puedes por supuesto comprarlo. Buy Now es comprar aquí, vamos a hacer clic. Y puedes escoger el plan, que sea mejor para ti. El gratis, que no cuesta nada, lo tienes para Windows, para Mac. Tiene todas las características. Se te va a actualizar automáticamente. Sin embargo, te va a salir con la típica marca de agua que te sale cualquier video de Filmora, que tú crees, sin comprar una licencia. Igual que el Filmora 9 y el Filmora 8. Y como puedes ver, este es mucho más caro que el típico Filmora. Casi cuesta el triple. Pero si lo que quieres edición profesional, sinceramente vale la pena. Bueno, puedes hacer descargar gratis aquí. Free Download. O también desde la misma página inicial en la que estabas. Puedes hacer clic en el banner de Free Download. Clic sobre Free Download. Clic allí. Y me presenta el instalador. Me pregunta dónde quiero instalarlo. En este caso lo instalaré en el escritorio de mi equipo. Y haré clic en guardar. Va a tardar algunos minutos. Son 246 MB. Y un tiempito después, se habrá terminado la descarga. Filmora Pro Full. ¿Dónde fue que lo descargamos? Ah, sí, en el escritorio de mi equipo. Me voy al escritorio de mi equipo. Y allí tenemos el instalador de Filmora Pro. Doble clic sobre él para instalar. Doble clic. Preparándose para instalar. Bienvenido al instalador del Wondershare Filmora Pro. Siguiente. Haces clic aquí en Next. Aceptas los términos. Aquí está. Primero los lees. Aceptas los términos. Y luego haces clic en Next. Otra vez que es siguiente. Selecciona la instalación típica. Typical. Y haces clic en Instalar. Instal. Y comienza el proceso de instalación. Y luego de unos 5 minutos la instalación estaría completa. De hecho pasó un largo rato en el que esta ventanita se quedó como congelada. Pero después se instaló rápidamente. Fueron como 5 minutos. Completada la instalación de Wondershare Filmora Pro. Hagamos clic en Finish. Y de manera automática se abre la ventana de inicio de Filmora Pro. En este momento está en Inglés. Vamos a crear un nuevo proyecto. Clic en Create New Project. Para que así podamos ver la interfaz. Y aquí está. Filmora Pro. Maximizamos la ventana. Vemos que está en Inglés. Media Effects. Audio Mixer. File Edit View. Compréndase que el programa lo acaban de diseñar. Probablemente si pudiese cambiar de español me fuese hacia File. Eso es Archivo Opciones. Clic allí. Y encontraría alguna forma de cambiar el idioma. Sin embargo en este momento no la consigo. Después lo reviso con más calma. Probablemente por eso es que no puedes descargar todavía el Filmora Pro. Desde la página en español. Porque para el momento en que estoy grabando el video. Todavía no habían diseñado la versión en español. Pero ya puedes probarlo. Echémosle un vistazo. Tiene mucho más paneles que el antiguo Filmora. Mira a media. Aquí sería donde importarías tus archivos. Importar. Y te traes cualquier video para acá. Abrir. Luego tienes esto que es como una ventana de recorte. Sirve para recortar una porción del video que te agrada. Y traerla para acá. Eso no lo hemos visto. No aparece. No es una función que esté en el Filmora normal. Pero en este Pro si. Puedes seleccionar solo una porción del video. Arrastrar solo el audio. O solo la imagen. Hacer lo que desees. Esta sería la ventana de previsualización. Aquí se está preparando. Fácilmente puedes modificar las cosas en esta ventana. Utilizando estas flechas que están aquí. La posición. Puedes girar. Puedes hacer diversas cosas. Tienes aquí botones típicos. De deshacer. De cortar. Copiar. Pegar. Tienes una pestaña de efectos. Esto lo iremos explorando poco a poco en sucesivos tutoriales. Pero por lo pronto. Quisiera que lo descargaras. El Filmora Pro. Y que le echaras un vistazo. Mira estas herramientas. Mira los textos. Mira el layout. Pronto estaremos explorando este programa. Filmora Pro. La versión que viene con herramientas profesionales. Realmente no se parece al Filmora tradicional. Es un programa diferente y más poderoso. Pero ya haremos un futuro tutorial. Con una revisión más profunda. Porque este es solo el de la instalación. Por supuesto. También vamos a hacer una serie de tutoriales de este Filmora Pro. Una última cosita. Si nos vamos hacia el escritorio. Vemos que en la instalación no se creó un icono de acceso directo hacia el Filmora Pro. Todavía deben estar perfeccionando el instalador. De todos modos nos venimos hacia el inicio. De Windows. Y ya aparecería el Filmora Pro. Podría activarlo haciendo clic aquí. Pero lo que voy a hacer es clic derecho. Más. Abrir ubicación del archivo. Observa que eso está dentro de Windows. Está el menú. Programas. Wondershare Filmora Pro. Lo que quiero es esto. Clic derecho. Copiar. Me vengo hacia el escritorio. Clic derecho. Pegar. Es el icono de acceso directo a Wondershare Filmora Pro. Cierro esto. Entonces ahora tengo el Filmora 8. Tengo el Filmora 9. Y ahora también tengo el Filmora Pro. Aunque todavía no he comprado la licencia. Pero ya puedo irlo probando. Y después decido si me gusta. Si lo compro o no lo compro. Lo que sí estoy seguro es que vamos a hacer una serie de tutoriales del Filmora Pro también. Así como la estamos haciendo del Filmora 9. Amigos esto es Lovincher. Muchas cosas nuevas están viniendo este año. Vamos a mantenernos actualizados. Los espero en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!